¿Qué crees que necesitarías en la cámara perfecta para grabar vlogs? Para empezar a hacer contenido en YouTube o para hacer contenido para otras redes sociales? Para mí lo tengo bastante claro, que sea pequeña, ligera y sobre todo portátil. Y justamente estas dos cámaras cumplen estas características. Por un lado la ZV-1 y por otro lado la ZV-1F. Dos camaritas con las que puedes grabar a buena calidad, que caben directamente en un bolsillo y que tienen una serie de características adecuadas para grabar esos vlogs. Pero, ¿cuál debería elegir? Pues bien, esa duda es la que te quiero ayudar a resolver en este vídeo. Bueno, 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 pues bienvenido a este vídeo. Hoy vamos a resolver muchas dudas, estoy segurísimo. Porque tanto la ZV-1F como la ZV-1 son cámaras muy parecidas entre sí y que si estás empezando a crear contenido en internet seguramente te la estés planteando. O bueno, si quieres grabar tus vídeos de vacaciones y no quieres llevarte un pedazo de cámara, un mamotreto, también te la estarás planteando. Así que ahora lo que voy a hacer es contarte los datos principales de las dos, en qué se diferencian y cuál deberías elegir. Estoy seguro que lo primero que te vuelve loco es el tema del apartado físico, porque prácticamente las dos son iguales. Lo primero que tienes que saber obviamente es que ambas cámaras son cámaras Power Shoot. Es decir, que desde que las sacamos de la caja están dispuestas a empezar a funcionar. No necesitamos nada extra. Bueno, a ver sí, una tarjeta de memoria, pero eso es otro tema. Ambas cámaras tienen tanto cuerpo como el propio objetivo en sí. Y precisamente este segundo es el que los diferencia principalmente. Porque por un lado en la Sony ZV-1 tenemos un equivalente a un 24-70 milímetros. Este sería el objetivo estándar, por decirlo de alguna manera, dentro tanto de fotografía como de vídeo. Un objetivo súper polivalente que nos va a servir para muchísimas cosas, que es bastante luminoso, pero que precisamente una de las cosas más criticadas de esta camarita es que esos 24 milímetros se quedan un pelín cortos para el tema de los vlogs. Por eso precisamente la ZV-1F ha incorporado un objetivo más angular. En este caso tenemos un objetivo 20 milímetros, un equivalente a 20 milímetros, F2.0. Sigue siendo un objetivo muy luminoso y que además, como te decía, pues nos puede permitir grabar vlogs de una forma mucho más cómoda porque no tenemos que alejar tanto el brazo y el campo de visión va a ser más grande. Y como te iba diciendo, en el apartado físico tampoco es que haya muchas más diferencias. Ambas cámaras pesan prácticamente lo mismo, son prácticamente iguales de tamaño, tienen los mismos botones configurables y programables, en las dos tenemos el monitor abatible, y las únicas diferencias reales aparte del objetivo son dos cosas. Por un lado la estética del micrófono, porque a pesar de que las dos cámaras tienen el micrófono de triple cápsula direccional que Sony tiene en este tipo de cámaras, pues la estética es un poquito diferente. Esta es un poco más una rejilla y este es más perforaciones directamente en el cuerpo. Y luego, que esto sí que es importante, en la zapata, por un lado tenemos una zapata que solamente es física, donde podemos enganchar los micrófonos para luego ponerlos conectados al puerto de jack. Sin embargo, en esta, en la ZV1, sí que tenemos electrónica. Esto nos puede permitir conectar algunos micrófonos compatibles y directamente utilizarlos a través de esta zapata. Hasta aquí realmente el apartado estético. Ahora pasamos a ver qué tenemos dentro de la cámara, porque aquí también hay alguna que otra diferencia. Lo primero obviamente es el sensor. Ambas cámaras comparten el mismo tamaño de sensor, un sensor de una pulgada. Pero mientras que la ZV1 tiene 21 megapíxeles efectivos para funcionar en el apartado de foto y vídeo, la ZV1F tiene 20,1 megapíxeles. La diferencia tampoco es excesivamente grande, la verdad. Por otro lado, en ambas cámaras vamos a poder grabar vídeo en 4K a 25 frames por segundo, en Full HD hasta 120 frames por segundo. Vamos a poder utilizar en ambas los perfiles planos de Sony, el S-Log 2, S-Log 3, los perfiles HLG. Con ambas cámaras vamos a poder hacer foto y vídeo. Pero justamente hablando del vídeo, aquí es donde empezamos a ver ya diferencias. Mientras que en la Sony ZV1F podemos grabar vídeo utilizando el modo S&Q para hacer vídeo en cámara lenta, de una forma un poquito más productiva, sin pasar por postproducción, en la ZV1 tenemos el modo HFR, High Frame Rate. Y este modo no solamente nos permite grabar en 120 frames por segundo, sino que podremos llegar hasta 960 frames por segundo. Por supuesto bajando la resolución de la grabación de vídeo, pero bueno, es un plus más que tiene la ZV1. Y hablando de cosas que funcionan un pelín mejor en la ZV1, el tema del autoenfoque también va a ser un poco superior en esta cámara. Mientras que la ZV1 tiene detección de fases y contrastes, la ZV1F solamente funciona a través de detección de contrastes. Por lo tanto, el autofocus en la ZV1 va a ser un poquito mejor. Esto no quiere decir que la ZV1F funcione mal, sino que simplemente la ZV1 va a ser un poco mejor. Aunque eso sí, ambas cámaras van a tener la detección de rostros y seguimiento de ojos mientras que estamos grabando vídeos. Así que por esa parte, muy bien. Pero la cosa entre manos no termina aquí, sino que la ZV1 también va a ser un pelín superior en temas de estabilización. En esta cámara, en la ZV1 partimos de una estabilización estándar que, pues bueno, hace un buen trabajo. Pero luego tendremos una estabilización activa que también tendremos en la Sony ZV1F que lo que va a hacer es un recorte a través de la imagen para que la estabilización a través de, pues eso, estabilización digital sea bastante mejor. ¿Puede que la estabilización sea un poquito mejor en la ZV1? Puede. Pero el recorte, el recorte es mayor en la ZV1 que en la ZV1F. Y si lo que pretendes es grabar vlog con ella, te puedo asegurar que la estabilización de la ZV1F va a funcionar muy bien, pero vas a tener más campo de visión. Y hay un pequeño detalle en el que la ZV1 es superior nuevamente a la ZV1F. Y eso es el apartado de las fotos. Como ya te he dicho, en ambas cámaras podemos utilizarlas para hacer fotografías, aunque son cámaras más pensadas para grabar vídeos. Pero mientras que en la ZV1 podemos hacer fotografías en JPG y RAW, igual que en cualquier cámara otra de Sony, en la ZV1F solamente podremos hacer fotografías en JPG. Esto sinceramente es algo que no entiendo demasiado. Me gustaría que Sony aquí hubiera implementado la fotografía en RAW igual que en cualquier otra cámara. Pero bueno, otro detalle importante es que mientras que la ZV1 incluía un filtro ND para hacer grabaciones a plena luz del día, la ZV1F no lo incluye. Pero en su defecto sí que tiene justamente alrededor del borde de su objetivo un anillo para adaptadores. Y esto lo que nos va a permitir es acoplarle, pues eso, adaptadores para luego ponerle un filtro ND por la parte frontal. ¿Que no va a ser tan práctico como tenerlo dentro de la cámara? Pues no. Pero también podemos utilizarlos. El primer detalle de todos en los que adelanta la ZV1F es... Esto. Gracias, Sony. Mientras que la ZV1 sigue teniendo el sistema de menús antiguos que es un poquito más rocambolesco para poder operar en ella, la ZV1F incluye el nuevo sistema de menús que son bastante más intuitivos y más fácil de manejar. Y otra cosa muy, pero que muy buena y que precisamente fue una de las cosas que critiqué en mi análisis de la ZV1 es el tema de la batería. Como ya te dije antes, ambas cámaras comparten el mismo sistema de baterías que son estas pequeñitas que tenemos por aquí. Que la verdad es que, viendo su tamaño, tampoco es que podamos esperar excesivamente demasiada duración. En la ZV1, ya te dije hace tiempo en su análisis, como te decía, que la duración pues rondaba los 35 o 40 minutos más o menos de grabación de vídeo en 4K. Pero se ve que la ZV1F ha mejorado bastante la optimización. Porque con ella he llegado a grabar vídeo en 4K durante más de 120 minutos. Igualmente, si vas a utilizar esta camarita para irte de viaje durante varios días, te recomiendo que compres baterías añadidas y algún que otro accesorio más que te va a permitir utilizarla de forma más cómoda. Pero eso, eso mejor lo vas a tener que ver en mi curso completo sobre la ZV1F. Y bueno, no nos olvidemos obviamente del apartado más importante a la hora de comprar cualquier equipo, que es el tema del precio. La ZV1F tiene un precio oficial de 800 euros, mientras que la ZV1F ha tenido un precio de salida oficial de 650 euros. Como te vengo diciendo desde el principio, ambas dos cámaras me parecen espectacular, tanto si quieres grabar un vídeo de vacaciones sin llevar demasiado peso, si quieres empezar a hacer vídeos para YouTube u otras redes sociales y no te quieres gastar demasiado dinero. Y creo que las dos son una buena respuesta para ti si estás buscando alguno de estos usos. Pero eso sí, tengo que reconocerte que mientras que la ZV1F es una cámara más polivalente, con alguna que otra función extra como el tema de los filtros ND, que me parecen muy buenos precisamente para este tipo de grabaciones, la ZV1F es un poquito más usable, tanto por el tema de tener un poco más de angular, como también por supuesto por el tema de los menús internos, que son un poquito más afables, por decirlo de alguna manera. Por aquí debajo te dejo los enlaces de compra a estas cámaras y por aquí te dejo los enlaces a los cursos completos sobre grabación de vídeo de ambos dos modelos por si decides hacerte con ellos. Y por aquí un vídeo que estoy seguro que te va a interesar. Yo me despido hasta el siguiente. Adiós.